Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, aquí os traigo un nuevo vídeo de Master League de PES 2014 Y os voy a mostrar todas las ofertas que me han llegado Que me han llegado bastantes y de equipos importantes Así que me lo voy a pensar mucho, ¿eh? Si me voy a quedar en el Atlético de Madrid o no Fijaos las dos primeras ofertas, bueno la renovación Con el Atlético de Madrid, me ha ofrecido la renovación Y luego ahí veis una oferta del Barcelona y del Real Madrid, ¿eh? Primero de todo, vamos a ver el informe financiero del Atlético de Madrid 89 millones de euros para fichar, ¿eh? Un gran presupuesto, casi al nivel del Real Madrid Lo vais a ver posteriormente, que el Real Madrid tiene creo que 97 millones de euros O sea que no se queda muy lejos El Atlético de Madrid tiene un gran presupuesto, ¿eh? Para fichar a jugadores contrastados, estrellas, ¿no? Y yo creo que sería una gran opción quedarme Pero depende de vosotros, vosotros vais a elegir, ¿vale? Ahí está el FC Barcelona, que tiene 123 millones de euros Es el que más presupuesto tiene Yo creo que el Real Madrid tendría que tener más presupuesto que el Barcelona, ¿no? Porque la vida real, creo que es así, ¿no? El Real Madrid tiene más presupuesto Pero, fijaos la alineación del Barcelona Los jugadores que tienen Messi, Iniesta, Alexis La verdad es que escoger un Barcelona, un Real Madrid Yo creo que sería bastante, bastante fácil Yo creo que teniendo a Messi, teniendo a Cristiano Ronaldo, teniendo a Bale Yo creo que la Liga Masters se haría un poquito aburrida Porque básicamente casi ganaría todos los partidos, ¿no? Porque sería muchísimo más fácil, imaginaos yo Escogiendo al Barcelona o al Real Madrid Y enfrentándome, por ejemplo, a equipos pequeños O equipos medianos Tendría muchísima, muchísima ventaja Y, no sé, creo que sería un poquito Estaría un poquito descompensada la cosa, ¿no? Fijaos la alineación Jordi Alba montó, ya va Tratello, Julio César, Neymar En el banquillo Tiene un gran banquillo Y es increíble el equipo que tiene el Barcelona Y al Real Madrid también un poco de lo mismo, ¿no? Os voy a mostrar el informe financiero Ahí está 97 millones de euros Casi, casi más o menos a la par Con el Atlético de Madrid Y, bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? Escoger al Real Madrid también sería muy sencillo Con Cristiano Ronaldo Tiene jugadores impresionantes Os voy a mostrar los registros de temporada Fijaos, ahí está La Copa del Rey quedaron eliminados en semifinales Y UEFA Champions League Quedaron entre los 16 mejores Yo creo que A ver, muchos de vosotros seguramente me diréis Elígete el Real Madrid, elígete el Barcelona Pero es que ya os digo, amigos Que para mí sería realmente fácil Sería realmente fácil hacer una Liga Master Con el Barça o con el Real Madrid Pero bueno, ahí veis Bale, Ronaldo, Isco, Benzema Xavi, Alonso, Modric Tiene un equipo, bueno, en el lateral De hecho tiene la de Silvestri Que es un fichaje, supongo, que lo habrán hecho La temporada pasada Ahí está Ronaldo 95 de valoración, eh ¿Os habéis fijado? Messi tenía 99 Si no recuerdo mal Hay diferencia, ¿no? O sea, yo creo que Ronaldo está a la par de Messi No sé vosotros qué opinaréis Dejadmelo en los comentarios Si creéis que Ronaldo Debe tener la misma valoración O más, incluso, que Messi Bueno, la siguiente oferta, amigos Sería la del Athletic Club de Bilbao, amigos Athletic Club de Bilbao Todos jugadores vascos Yo creo que este sí que sería una gran opción ¿No? Escoger el Athletic Club de Bilbao Lo que pasa es que No lo sé Porque seguir una temporada más en España Sería un poquito repetitivo Bueno, os voy a mostrar Informe financiero del Athletic Club Ahí ya está 52 millones de euros Os voy a mostrar ahora La estrategia ¿Qué jugadores tiene el Athletic Club de Bilbao? Vamos a ver Ahí se utiliza un 4-2-3-1 Beñat En el centro del campo Ander Herrera Un crack Susaeta Tiene un buen equipo Con la Duris El delantero en el banquillo Bueno, Toquero Iago Tiene un buen equipo La verdad es que las valoraciones de los jugadores del Athletic Club Están bastante bien Siguiente oferta, amigos Sería Del Valencia El Valencia me ha hecho una oferta Vamos a ver Informe financiero 67 millones de euros Ligeramente superior al presupuesto del Athletic Club de Bilbao Vamos a ver Estrategia Vamos a ver qué jugadores tiene el Valencia Ahí está Tiene a Piaty Van de Bors De referencia arriba Parejo Perdón Febuli Ebel Valega Oriol Romeu Sissoko Bruno Alves Diego Alves en la portería Para mí es un gran portero Diego Alves Y en el banquillo Fijaos Ricardo Costa Ramí Bueno, Ramí no está actualizado Tendría que estar en el Milan Canales también Está en la Real Sociedad La siguiente oferta es del Tottenham, amigos Del Tottenham La verdad es que sería bastante interesante Irme al Tottenham 97 millones de euros Tiene el mismo presupuesto que el Real Madrid Yo creo que no es muy normal Es un poco ilógico, ¿no? Que el Tottenham tenga el mismo presupuesto que el Real Madrid Les cambio en los comentarios a ver si esto os parece normal o no Ahí está La alineación del Tottenham Con la de Baylor arriba Charlie Seusson Lennon Jugador rapidísimo Dembélé Dawson Paulinho Lloris El portero francés Ahí está soldado en el banquillo Delantero español Kabul Bueno, tiene un buen equipo del Tottenham Y la verdad es que sería muy interesante Lo que pasa es que aún no he puesto el option file Tengo que ponerlo Siguiente oferta Es de la Roma, amigos La Roma me ha ofrecido Un contrato Vamos a ver Qué presupuesto tiene La Roma sí que es una opción bastante interesante 81 millones de euros, ¿eh? La verdad es que los presupuestos hasta aquí están un poquito desorbitados O sea, un poquito descompensados, ¿no? Vamos a ver Los registros de temporada Vamos a ver Cómo quedó La Roma La temporada pasada Ahí está Campeón de la Copa de Italia Ranking de clubs Posición 14 Posición en la Serie A La temporada pasada quedó décimo Vamos a ver la estrategia Qué jugadores tiene la Roma Vamos a ver qué equipo Ahí está Lagic Osvaldo Que actualmente creo que está en la Juventus Totti De Rossi Strongman Bacon Maicon Mejor dicho Bueno, tiene un buen equipo Utilizan un 3-2-3-2 Tres defensas Supongo que Janic y Maicon Maicon, perdón Son dos laterales que suben Son ofensivos Pero que a la hora de defender bajan O sea que En teoría Utilizan cinco defensas La siguiente oferta, amigos Es Del Paris Saint-Germain Del Paris Saint-Germain, amigos Informe financiero 91 millones de euros Yo creo que el Paris Saint-Germain Tiene que tener más presupuesto Por lo menos yo creo que tendría que tener de presupuesto 200 millones de euros Con el jeque que tiene ahí Que bueno Tiene Yo creo que tiene más presupuesto Que incluso que el Barcelona ¿No? Ahí está La temporada pasada Quedó en cuartos de final En la Copa de Francia La Champions quedó entre los 16 mejores Vamos a ver Que estrategia utiliza el Paris Saint-Germain Ahí está 4-2-2-2 Con la Becci Cavani arriba Ménez en la parte izquierda Lucas Moura El brasileño En la parte derecha Pastore Matuidi Sacó Thiago Silva Marquinhos Van der Ville Y Sirigu La verdad es que el Paris Saint-Germain Es un tipo Barcelona-Real Madrid ¿No? Escogerme en Paris Saint-Germain Pues sería demasiado fácil Tener un equipazo Ibrahimovic ahí en el banquillo Es que tiene Además tiene banquillo Tiene un banquillo impresionante también La siguiente oferta amigos Es la del Ajax El Ajax de Orlando Un equipo histórico Ahí está el informe financiero 43 millones de euros Tiene un presupuesto pues limitado Tiene un presupuesto limitado Pero imaginaos que El Ajax en su momento Fue muy grande Fue un equipo Uno de los mejores de Europa Ganó la Copa de Europa En su momento Y la verdad es que es un equipo Bastante interesante El Ajax No sé Me gustaría Poder Fichar a grandes jugadores Y devolver al Ajax A sus tiempos de gloria ¿No? Fijaos el equipo que tiene Bojang Delante de los centros Shone Sana Pero tiene un buen equipo El Ajax Sería una opción interesante Ahí está el Benfica Amigos El Benfica También me ha ofrecido Un contrato 72 millones de euros El Benfica O sea Tiene un presupuesto Bastante, bastante bueno El Benfica Tiene un presupuesto Bastante bueno Estrategia Vais a ver la estrategia ¿Qué jugadores tiene el Benfica? Lima Oscar Cardozo Cardozo es el jugador paraguayo Si no me equivoco Salvio Soleimani Gaitan Berratti Berratti es el ex del París Añamén Hostia Tiene un buen medio centro Berratti 91 de valoración Ahí están los jugadores Suplentes Bueno El siguiente equipo Ya lo habéis visto El siguiente equipo Es el Garnetoba Que ni lo voy a mirar Atlético Mineiro El equipo de Ronaldinho La verdad es que también me tienta Jugar en Ir a entrenar a Brasil Al equipo de Ronaldinho La verdad es que me gustaría mucho Entrenar a Ronaldinho Uno de mis ídolos futbolísticos De todos los tiempos Para mí Para mí ha sido uno de los jugadores Uno de los mejores jugadores Un jugador mágico Un jugador que hacía cosas Impresionantes En el terreno del juego En su mejor época Os estoy hablando En su mejor época No ahora Que ahora también me parece Un buen jugador Pero no es como antes Cuando estaba en plena forma Jugaba en el Barcelona Pero la verdad es que Me gustaría mucho Me gustaría mucho Entrenar al Atlético de Mineiro Con Ronaldinho Hombre Colocaría a Ronaldinho A lo mejor Ronaldinho es un 10 Pero a lo mejor Lo colocaría delante o dentro No se lo caría Pero me gustaría Que Ronaldinho fuera el pichichi Y me gustaría llevar a Ronaldinho A lo más alto nuevamente Ha sido un jugador Espectacular Ahí está 89 de valoración Ronaldinho Y si escojo el Atlético de Mineiro La verdad es que lo haría Básicamente por Ronaldinho No lo haría por nada más Porque para mí ha sido Y será un jugador impresionante Y bueno La siguiente oferta ya lo habéis visto Boca Juniors Ahí está Boca Juniors La siguiente oferta Boca Juniors Muchos de vosotros Queréis que entrere a Boca Juniors Muchos de los que me seguís Sois argentinos Y os gustaría que Que entrenara a Boca Juniors También a River Plate También Pero Es que no puedes coger a Boca Juniors Porque si no Los de River se van a enfadar Y etcétera Entonces Es un poco Entendedme Es como si Escojo al Barcelona Y los seguidores de Real Madrid Me vienen y me dicen No, ¿por qué no has cogido? Crearía un poquito de conflicto Pero bueno Ahí está Universidad de Chile 30 millones de euros Entrenar a Chile También estaría bastante bien Pero aún es pronto Esto lo haré al final Al final de todo Al igual que en ser una leyenda También Ficharé por un club chileno Al final de mi trayectoria Ahí está Tiene a Ibargo Tiene un buen equipo Maturana Huerta Ubilla Delante de lo centro Bien Tiene un buen equipo Universidad de Chile Pero claro Es lo mismo Que si cojo Universidad de Chile Los seguidores De a lo mejor De Colo-Colo O de otro equipo Pues se van a enfadar Entonces Seguramente Escogería un equipo Pequeño de Chile Informe financiero Del Betis Fijaos que el Betis Es un recién ascendido Y si Muchos de vosotros Me habéis comentado Muchos que sois béticos Que sois andaluces Me habéis comentado Que escoja el Betis Y que lo lleva a lo más alto Pero es que Es lo que digo Que escoger Otra vez A un equipo de liga española Sería un poco repetitivo Yo lo que quiero Es cambiar de liga Ese es mi objetivo O quedarme en el Atlético de Madrid Y hacer un equipo de estrellas Que también estaría bastante bien Depende de lo que vosotros queráis Decidme Dejadme en los comentarios Y decidme Que equipo queréis que escoja ¿Vale? Para mi siguiente temporada O si queréis Que Siga en el Atlético de Madrid Y forme un equipo de estrellas O sea Fiche jugadores Contrastados Estrellas mundiales O sea Dejadme en los comentarios A ver que queréis ¿Vale? Y el por qué El por qué Queréis que fiche por ese equipo Dejadme también el por qué ¿Vale? Así que nada amigos Esto ha sido todo Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo De Master League Que ya Será la decisión Depende de vuestros comentarios ¿Eh amigos? Un saludo Chao amigos Adiós